¡Hola! Bienvenidos a Yo colecciono momentos. Hoy estamos filmando desde mi oficina, Pangea Travel and Tours. Porque si yo trabajo full time, yo tengo una agencia de viajes, soy consultora de viajes. Pero en esta ocasión es un viaje personal familiar que vamos a estar haciendo hacia Japón. Ya este es el tercer video en una serie de tres que hemos grabado, incluyendo este que estoy grabando hoy. Y no te los pierdas, episodios uno y dos ya están en YouTube. El tercero va a ser un video sobre la logística, los detalles, qué nos llevó a ir a Japón, cómo nos preparamos antes de salir. No te lo pierdas, dale like al video, espero que te guste. Suscríbete para que estés al tanto de todo lo que va a estar pasando en Japón durante nuestro viaje. ¡Empezamos! Con nuestros tickets aéreos ya comprados, felices ya con ruta camino a Japón, sabemos que tenemos un viaje de Puerto Rico, de San Juan a Nueva York, a JFK y de JFK volamos a Beijing. Un viaje de 14 horas y media de Beijing conectamos y seguimos hacia Tokio. Eso es tema para otro video, cómo sobrevivir un viaje tan largo. Pero ya sabiendo toda esa logística, uno viste cómodo, uno lleva todo lo que necesita, hopefully uno solicita un upgrade a una mejor silla, una de esas que se reclinan, uno hace todo lo posible por si no te la asignan, pues entonces uno lleva todas sus mascaritas y sus cositas. Con el aéreo ya en mano, ida y vuelta. Para Japón, tienen que llevar aéreo de entrada y de salida. Asegúrense que su pasaporte está vigente, que no vence en el próximo año, que está válido. Con el pasaporte, los ciudadanos americanos podemos estar en Japón por 90 días sin visado. Si es para trabajo o otra condición, pues ya es un visado y es otro, pero en este caso nosotros no necesitamos. Muchas copias de los pasaportes, es importante que las tengan en caso de emergencia, que pierdan el pasaporte, tengan copias para que se les haga el trayecto, el camino de solicitar un nuevo pasaporte más rapidito. Para conducir en Japón vamos a necesitar nuestra licencia de conducir de nuestro país, origen, en este caso Puerto Rico, que esté válida y tuvimos que solicitar los International Driving Permits. Estos permisos internacionales los mandamos a buscar a Miami porque llamé aquí a Puerto Rico y ellos no se ven ni de lo que yo les estaba hablando. Los mandamos a buscar allí y tuvimos que pagar 100 dólares. En realidad, aquí dice bien claro, 20 dólares. Pero por tramitarlo afuera y que me llegaran por FedEx overnight y para evitar irme a la segura con una compañía, lo hicimos así. Este permiso está traducido en muchos idiomas, incluyendo japonés. Aquí, si no es para un policía, por la razón que sea, esperemos que no, él puede buscar y va a asegurarse que Rosa Fiel está autorizada a conducir. Y esperemos que no nos dé multa y que no haya problemas en eso. Y esto es sumamente importante, sin este permiso no pueden alquilar carros en Japón. Este permiso aplica a muchos otros países. Si van a conducir en otro destino, les recomiendo que busquen si les es necesario. En la mayoría, por ejemplo, de Europa no nos ha hecho falta, pero sabemos que en Japón nos va a hacer falta y más que estamos alquilando una camper van. Después que tenemos nuestro pasaporte al día, nuestro aéreo, tenemos nuestro permiso, nuestra licencia, yo compro un seguro de viaje sumamente importante. Este que compré me cubre interrupción, cancelación y me cubre enfermedad y accidente. No me cubre condiciones preexistentes. Por lo menos está cubierta aquí, no me hace, no me cubre eso. Hay otras cubiertas que lo hacen. Entonces, si usted ya tiene una condición preexistente, les recomiendo que se asegure que su plan le cubra. No vaya a ser que le dé una condición de bajón de azúcar y la quiera reclamar después cuando regrese a su destino, a su casa. Y no pueda porque cuando le pidan los récords médicos, ya usted tiene esa condición y no se lo cubre. Pero esto es sumamente importante. Cuando usted viene a su espera, puede haber un incidente y es muy costoso el cuidado médico en otros países. Su seguro de viaje, un must. Para Japón, a pesar de ser una ciudad sumamente moderna, no hay mucho acceso a internet, el Wi-Fi. Ha mejorado, por lo que he estado leyendo, ha mejorado muchísimo. Pero todo el mundo me recomendó alquilar desde aquí, antes de salir, un Wi-Fi o un Hotspot. Que es esto que está aquí. Lo ordené por un mes, son como 100 dólares aproximadamente. Y este Hotspot Wi-Fi es ilimitado. Me va a estar esperando en el correo en Tokio cuando yo llegue. Estoy muy emocionada de probarlo. Se supone que mi teléfono, mi T-Mobile, tiene un plan internacional y me cubre Japón. Pero ya me ha pasado que he viajado, he ido a otros destinos y no, no cubre. A veces sí, a veces no. Cuando llamo a T-Mobile me explican que depende de la señal, las torres si entran o no entra la señal. Sobre la segura, como vamos a estar navegando, vamos a estar asegurándonos que tenemos una señal constante. En la camper van que alquilamos, este detalle que está aquí, este es el contrato, copia del contrato. Es una camper van, acomoda a tres personas. Esperemos. Tiene su neverita, su cocinita. Es recogida sin ser muy grande por el gasto de gasolina y los estacionamientos. Este es el contrato. Se envió un depósito a Japan Campers y allá cuando lleguemos vamos a estar pagando el balance. Nuevamente, a pesar de ser una isla tan moderna, no hay mucho acceso a las tarjetas de crédito. Hay que llevar el dinero completo de esta transacción o en dólares americanos o en jens japoneses. Japanese jens. Nosotros vamos a llevarlos en dólares para ir a la segura y vamos a estar salgando esto y off we go. Tiene su seguro básico. Es posible que cojamos uno adicional al que ya ellos nos ofrecen. El camper van bien equipado con toda su vasito, plato, chuchería. Y estoy súper emocionada por ver cómo funciona el camper van en Japón. Nerviosa porque en Japón seguía el lado izquierdo. Pero vamos a ver, es cuestión de acostumbrarse y hay que salir de la zona de comodidad de vez en cuando. La razón por la que vamos a este viaje es que Roberto va a estar haciendo una ruta en bicicleta. Se le alquiló una bicicleta. Esto fue una pesadilla. Originalmente él iba a comprar una bicicleta en Japón. Cuando vio los precios, hibra logística y después traerla para acá era carísimo. La segunda opción era llevar su bicicleta desde aquí. Bueno, una de sus bicicletas desde Puerto Rico. Llamamos a la aerolínea, empezamos a ver los tamaños de las cajas, las conexiones que tenía que hacer. Otra pesadilla le iba a salir más caro que alquilar una bicicleta. Eso decidimos alquilar una bicicleta. Cuando buscó por internet no hay suficientes o no había compañías de bicicletas para largo plazo en Tokio. Yo conseguí una compañía que se dedica a bicicletas de largo alquiler en Osaka. Hicimos contacto y en Osaka alquilamos esta. Nos las van a enviar desde Osaka a Tokio. Las van a entregar donde vamos a coger la camper van. Nos entregan la bicicleta el día antes. Yo cojo mi camper van en 5. El 4 de abril llega la bicicleta aquí. Para llegar una caja hay que montarla. Vamos a esperar que el expertise y el conocimiento de los dos Robertos puedan montar esa bicicleta y todo. La bicicleta viene ya con su casco, con su tubo y muchos accesorios para hacer el camino más interesante. Ya tenemos la bicicleta, tenemos el camper van, tenemos nuestro seguro de viaje, nuestro wifi. Otro detalle fue Japón es un país muy seguro. Es increíble. No he leído nada malo de Japón. Todo es extraordinario. Pero en Japón hay muchos desastres naturales. Tiembla, hay muchos terremotos. Recuerdan el tsunami de hace unos años atrás, el desastre, miles, miles de muertos al norte de Japón. Por esa razón decidí inscribirme, que nunca lo había hecho. Y es algo que todo el mundo lo debe hacer cuando viaja internacionalmente. Porque uno nunca sabe. Puede ser un desastre natural, pero puede ser también cualquier otro incidente. Uno nunca sabe. Con el departamento de estado nos inscribimos con el Smart Traveler Enrollment Program. Aquí ellos saben, el departamento de estado, o sea, el gobierno americano sabe dónde vamos a estar en Japón, por cuánto tiempo, por si hay cualquier emergencia. Ya sea personal o nacional. Esperemos que no. Pero esto es importante. Háganlo. Bueno, yo de ahora en adelante lo voy a hacer. Nunca lo había considerado, pero yo creo que todo el mundo lo debería hacer cuando viajo. También yo ordené por Amazon un libro sobre Japón, The Lonely Planet. Sé que es muy grande, es ordinario, pero estas páginas no me brillan en la cara cuando estoy tratando de leer. Es una letra pequeña, pero con mis espejueros lo voy a poner a manejar. Voy a hacer el sacrificio y lo voy a cargar. Sé que toda esta información está en internet, vamos a tener wifi, pero yo personalmente prefiero tenerlo en la mano. Algo handy, una referencia. Voy leyendo esto en el vuelo de las 14 horas y media. Voy a estar marcándolo para hacer el viaje uno un poco más fácil y estar orientado un poco mejor antes de llegar a Japón, que es un destino muy exótico. Ahora, sobre las tarjetas de crédito. Es importante que las tarjetas de crédito las hayan llamado y reportado a su banco. Que su banco sepa el destino que van a estar visitando, por cuánto tiempo. Toda esa información ustedes se la dan y están registrados. Ustedes lo menos que quieran es cuando lleguen a su destino de viaje. No pase la tarjeta, no procese. Sobre todo en Japón y muchos sitios ya están exigiendo la tarjetita, el chipsito que esté aquí para que sea más fácil. El magneto no siempre funciona y por motivos de seguridad este chip es muy importante. Asegúrese que todas sus tarjetas que usted va a llevar a viaje tengan chip y las haya registrado con su banco. A Japón hay que ir a Costco. ¿Y por qué yo voy a ir a Costco? Porque voy a estar prácticamente camping un mes en Japón. So yo necesito agua, necesito supplies y porque me da la gana. Es curioso, yo quiero ver en Japón cómo es este Costco. Es una curiosidad y eso no se me va a quedar, me la voy a llevar a ver cómo es eso ya. Eso es otro videíto de Japón. Mi wallet, que este es mi banco. Yo cuando estoy día a día en mi cartera pequeña, tengo las cosas, mi dinero a diario, pero aquí yo pongo mi banco. Antes de ir a su destino, nos cambia dinero. Primero, el banco popular en Puerto Rico, con aviso de dos semanas, le puede cambiar moneda, ya sea japonesa en este caso, euros o la que usted necesita. Y se la pueden enviar a su banco más cercano del pueblo donde usted viva. Solo tiene que ir a San Juan a sacarlo. Aquí tenemos 1,000 yenes, que es el equivalente a 10 dólares. Aquí hay 1,000 yenes, que es 2,000 yenes, que es el equivalente a 20 dólares. Y aquí tenemos 5,000 yenes, que es el equivalente a 50 dólares. Este es un ejemplo, obviamente, mucho más, pero está guardadito. Además de la moneda local, pues la moneda de su país para cambiar allá si es necesario. Porque usted va a tener moneda local, dólares americanos para cambiar si es necesario, por si tus tarjetas no le funcionan. Solo tiene que tener plan A, plan B y plan C. No quiere verse en un país extranjero y no poder comprar, no salir, pasar hambre. Tocando base con usted nuevamente. Este es mi wallet, que yo le digo mi banco, y este es mi wallet de día a día, el que yo uso con mi carterita cuando estoy caminando por ahí. Este yo nunca lo saco frente a nadie en ningún destino. Esto está guardado en mi mochila de viaje que se les enseño en breve. Este, pues, tiene sus compartimientos para las tarjetas de crédito, las áreas para los billetes locales, tanto como los locales o los de su país. Y aquí para monedas. Y aquí yo guardo la mayoría, pasaporte y todo. Este es mi banco. De aquí yo muevo día a día, cada dos días, depende de lo que uno se consuma, todo lo que vaya a usar. Este lo encontré en Colombia y me encantó, porque siempre tenía uno de un bolsillo, uno de dos, hasta que encontré este de tres, que me divide el viaje de día a día, perfecto. Aquí yo pongo, fácil acceso, la llave de la habitación de mi hotel. En este caso no hay en Japón, pero la llave de mi hotel y pongo billetitos pequeños para fácil acceso. Que tengo que comprar una soda o algo así. Y alguna tarjeta de crédito que yo sé que puedo usar rápido para pagar algo. En el centro son la mayor cantidad de dinero de la moneda local que estoy usando, billetes más grandes. Son los pequeños los mantengo aquí y los grandes los pongo acá junto con las monedas. Y en la de atrás va dinero, moneda local. O sea, moneda americana. Mi moneda, mi moneda, junto con tarjeta de crédito adicional, backup y alguna identificación. Una licencia si yo la quiero. Este es mi backup aquí, americano. Aquí es todo lo local, billetes grandes. Y aquí es todo lo local del destino donde estoy viajando con mi llave. Aquí tengo dividido todo mi viaje día a día. Me encanta porque tiene esto. Y yo lo que hago dentro de mi cartera la amarro. Yo viajo con esta mochila. Aquí acomoda mi cámara. Aquí en compartimientos. Y dentro de ella llevo, como se permiten, dos piezas personales. Como carry-on. Yo llevo un carry-on porque yo llevo más equipo de fotografía. Y esta es mi segunda pieza. Dentro, una vez que paso la seguridad y demás, tengo mi cartera de viaje que me encanta. La recomiendo. Es de esta compañía que tiene un monito. No me gusta el monito, se lo quité. Pero me fascina porque tiene todos los bolsillos que yo necesito y ya yo los entiendo. En este por lo general yo lo que pongo es la batería, los headphones. Los pongo aquí. Aquí yo pongo algún make-up. Acá, atrás, me encanta porque aquí yo pongo mi móvil que quedaría pegado a mi cadera. Si no lo oigo, pero vibra, lo siento. Y adentro de la cartera, puedo con esta piecita amarrar esto. Mi wallet, donde está mi dinero. Eso puedo sacarlo y nadie me lo va a sacar de aquí. Eso va aquí. Aquí dentro, yo también acomodo. Imagina, si me da frío en el aire. Ok, equipo que yo voy a estar llevando para hacer de este viaje uno mucho más memorable. By all means, yo no soy fotógrafa profesional. Yo soy fotógrafa aficionada. Me encanta la fotografía y admiro a todos los fotógrafos profesionales que ponen su trabajo. Son unos artistas. Yo soy simplemente una aprendiz. Pero me encanta tener mis cositas, mi equipo, ir aprendiendo y desarrollando y montarlo y llevárselo a todos ustedes. Por lo que yo voy a estar llevando no solo mi celular, un tripode, que es un Gorilla Tripod en el que está montada la cámara ahora mismo. Llevo mi cámara Nikon 5300 con este lente que es 18-55 y un teléfono que me llega hasta 300. Su flash. Baterías suficientes y su cargador. Importante, el voltaje en Japón es 100. No hay ningún problema, todos se pueden enchuflar y el adaptador o el plug, la cosita que se pone a la pared es este tipo de plug, igual que en Estados Unidos, igual que en el americano. No hay ningún problema, no necesitamos un adaptador. Ahora, si ustedes llevan una computadora que usa los 3 PRON, las 3 patitas, sí tienen que comprar un adaptador porque no van a poder enchufarlo. Pero el voltaje va a estar bien. Son suficientes baterías, memorias para la cámara y baterías externas para todo el equipo. Este está bien bueno. Este me da hasta 6 cargas, pero de rápido carga. Está brutal. Me fascino. Este es mi nuevo mejor Nikon. Otra batería de T-Mobile que nos regalaron en una presentación de Bloggers en San Juan, esta da dos cargas, más o menos. Y estos otros que yo los tenía que son viejos, me los voy a llevar también. Cada uno da dos cargas. No solo es mi equipo, es el de mi marido y el equipo de mi hijo. Tenemos que tener suficientes para cargar. Otra cosa que me voy a llevar para editar lo que voy a estar haciendo, ya que no me voy a llevar mi laptop, es mi tablet. Aquí voy a estar bajando todo a través de Google Fotos. Todas las imágenes se van a ir a una nube. Tengo una nube que se va a montar todo por ahí. Y de ahí entonces voy a estar bajando los segmentos que voy a estar editando y montando. Estoy usando, estoy practicando con esta aplicación Kind Master, que me encantó. El último videíto que hice me permitió editar y fue muy flexible, me encantó. Para algo rapidito estoy usando Quick, esta aplicación Quick. Pero Kind Master lo sé ya una vez y es el que voy a estar usando en su mayoría cuando tenga tiempo. No prometo poner muchas cosas rapidito, depende de cómo esté la logística de todo este viaje. Son mis tablets. Llevo todo organizado en cablecitos, los cargadores, todas las baterías, todas esas cositas van aquí. Y guardaditas muy bien, todo en su sitio para poderlo encontrar rapidito. Un mini tripod chiquitito para el teléfono. Tengo el gorila que está aquí enfrente y tengo otro muy grande acá para mi cámara. Uno de viaje, este dobla un montón. Pero este para allá otro. Otro trabajo, pero es liviano. Todo esto va en mi mochilita de viaje y mi camión. Se me había olvidado decirles, yo también viajo siempre con una almohadita. En esta ocasión voy a llevar esta almohadita pequeña porque la pienso usar en el camper van. Por lo general uso las almohaditas de cuello, la amarra en mi maleta y en el avión me apoyo. Pero como vamos a estar viajando en una camper van, yo quiero mi almohadita y esta es la que yo voy a llevar con su forrito. Como dato curioso, como es una camper van y esto es un viaje prácticamente de camping en Japón. Pues en una de las maletas más grandes van unos artículos diferentes que no son rutinarios en los viajes. Pero se los voy a enseñar para que vean las cositas que vamos a llevar. Vamos a llevar un sleeping bag. No uno, tres sleeping bags. Este tamañito, esto abre, esto protege un montón. Esto fue conmigo a Perú, el Camino Inca y fue espectacular. Recoge fácil y se cierra y da calientito y abriga mucho. Además vamos a llevar toallitas antibacteriales. Son de viaje, son livianitas, no cogen mucho espacio. Aunque allá en la compañía de camper van nos ofrecen, pero siempre es bueno tener una que seque rápido. Vamos a estar visitando muchas aguas termales, los famosos onsen en Japón. Solo tenemos que tener nuestra propia toallita que seque rápido. Por eso vamos a llevar estas. ¿Cómo es camping? Vamos a llevar linternas de cabeza con sus baterías adicionales. Todo esto se consigue allá, pero no vamos a estar buscando dónde, cómo, cuándo, cuándo, son ciertas cositas, pues vamos a viajar livianos en cuanto a ropa es. Nos podemos dar el lujo de meter en la maleta estas cositas. Y me parece que ya les he explicado bastante. Creo que estamos listos. El próximo video va a ser en el aeropuerto o ya en Japón. Vamos a ver cómo nos lleva este viaje. Espero que les haya gustado el video, que hayan encontrado muchas ideas, sugerencias, ya sea para su viaje nacional, internacional o si planean un futuro viaje a Japón. Uno nunca sabe. So, hasta la próxima. Espero les haya gustado. No te olvides de darle like al video y suscríbete en la campanita para que veas todo, por todo lo que vamos a pasar en Japón. No te olvides de darle like al video y suscríbete en la campanita para que veas todo.